Abrir espacios de diálogo interdisciplinario, de reflexión crítica, de intercambio de experiencias, actualización y fortalecimiento de los lazos académicos, intelectuales y profesionales, es el objetivo principal que busca la carrera de filosofía y sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con el desarrollo del homenaje a Emil Durkheim y Pierre Bourdieu. Este es un encuentro multidisciplinar entre sociólogos y filósofos para poder abordar los planteamientos que hacen estos dos grandes pensadores franceses y que son la base, podríamos decir, para las discusiones que posteriormente se han venido desarrollando en ambos campos. Tenemos también el privilegio de tener dos grandes conferencistas de origen francés, Adelino Brás, que es el director del IFAC, del Instituto de Francés para América Central, quien ha estado dictando anteriormente las cátedras franco-hondureñas, y también él es filósofo, Adelino Brás, y también tenemos a Patrick Champagne, que él junto con Bourdieu elaboraron, son coautores, podríamos decir, del libro La Miseria del Mundo. Entonces, estamos entre grandes pensadores, grandes críticos, que nuestros docentes de sociología, docentes y estudiantes de sociología y filosofía, pues van a tener la oportunidad de poder escuchar lo que ellos nos tengan que decir y poder participar para, a partir de ello, poder generar proyectos de investigación. Sí, este es un evento conmemorando los 100 años de muerte de Emilio Durkheim, uno de los fundadores de la sociología, un clásico de la sociología. Durkheim es el que institucionaliza la sociología y crea el primer departamento de sociología en Francia. Entonces, la sociología, igual que la filosofía, le debe, tiene un legado histórico con Durkheim, por eso estamos conmemorando estos 100 años. También, 15 años de muerte de Pierre Bourdieu, uno de los sociólogos que moderniza la sociología. Bourdieu es un sociólogo contemporáneo, entonces también la sociología le debe mucho a Bourdieu y por eso creemos que es necesario hacerle un homenaje a estos dos grandes de la sociología. Durkheim o Bourdieu, las contradicciones de la herencia o cómo se puede ser un discípulo. Fue la conferencia magistral impartida por el doctor Patrick Champagne, miembro del Centro de Sociología Europea y miembro de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias y profesor de la Universidad de París. ¿Se centra en las condiciones sociales de posibilidades de un discurso científico en el domingo de la ciencia social? Sí, es sobre la posibilidad de un discurso sobre la sociología social. Porque uno de los problemas de la sociología es que todo el mundo puede pensar sociólogo. Porque uno de los problemas de la sociología es que todo el mundo quiere o pretende ser sociólogo, pero... Si, pero el problema de la sociología es que no se puede esperar de ella una explicación. Y uno de los aportes, yo pienso, que será mostrado en este coloquio es que hay una explicación que nos échappe. En este coloquio, entonces, uno de los aportes es una serie de explicaciones que nos escapan. Que son el producto de investigaciones específicas. Y que permiten dar un sentido mucho más amplio de nuestros comportamientos. Que no se limitan sobre la explicación que cada uno puede dar sobre los comportamientos de cada uno de nosotros. Esta jornada continúa el día martes 31 de octubre con la presentación del doctor Adelino Bra, como conferencista principal. De igual forma, se estarán realizando un panel de especialistas que abordarán el tema Durkheim y Bordieu. Continuidades y rupturas. Actividades que se realizan en el auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas desde las 9 de la mañana. Dania Kirkoner, UTV.